Hola mis bellas, bienvenidas un día más al canal. Si eres nueva por aquí y aún no me conoces, yo soy Roxy Bella. Mis bellas, este es un vídeo patrocinado por Wish, ya que hoy me voy a dar la tarea de probar estos productos súper accesibles para todas nosotras, donde les voy a mostrar un look bastante fácil, pero a la vez bonito, que yo sé que a ustedes les va a encantar. Y decidí hacerlo porque esta aplicación ofrece una gran variedad de productos, no solamente de maquillaje, sino puedes conseguir casi todo lo que necesites en esta página. Y lo bueno es que está disponible en cualquier parte del mundo. Así que para no hacer más largo el vídeo y mostrarles cada una de las cositas que elegí y he venido probando estos últimos días, vamos a comenzar. El primer producto, chicas, que estuve utilizando fue esta brochita en forma kabuki, bastante chiquitica como pueden ver, y eso lo hace portable para aplicar mi base de maquillaje y mi corrector. Siempre una brochita kabuki, es súper importante tenerla en tu kit de maquillaje, así que ahora lo que voy a hacer es pasar a sellar todo lo que me apliqué. De esta forma genero un lienzo en blanco para poder empezar a probar todas las cositas, que ya estoy súper emocionada de mostrarles. Para eso elegí dos polvos translúcidos, uno más amarillito y uno más claro, y lo que voy a hacer es empezar a aplicarlo aquí en la tapita, porque así con mi brochita lo selecciono y lo que voy a hacer es empezar a sellar todas las áreas donde apliqué tanto base como corrector. Y lo hago de esta forma, chicas, porque yo ahorita tengo la piel seca, así que no voy a hacer tanto la técnica del baking, sino más bien lo que me voy a hacer es asegurar de sellar todo lo que me apliqué para que me dure el resto del día. Aquí, chicas, ya pueden ver como que una gran diferencia de cómo se ve el rostro de este lado y cómo se ve de este lado. Automáticamente elimina los brillos al momento de sellar mi polvito, así que aquí hay un gran tip para mis chicas que prefieran un rostro mucho más mate que luminoso. Recuerden, mis bellas, que aquí hay cuestiones de gustos dependiendo a los tipos de look que tú quieras realizarte. Así que ahora lo que voy a hacer es sellar todo lo que me apliqué para pasar con una de mis partes favoritas, que es el contorno. Déjenme decirles que los videos de Wish es algo que quiero empezar a incorporar al canal y sobre todo con mi mami. Así que elegí varias cositas, no solamente de maquillaje, sino que próximamente verán esos tipos de videos. Y si es así, si los quieren ver, pero ya para apurarme con esos videos, denle manito arriba a este, porque elegí también prendas para que mi mami las probara. Así que estoy sumamente emocionada. De verdad que comprar en Wish es bastante divertida. Y si ustedes me siguen por mi Instagram, pudieron ver ya un adelanto de todas las cositas que vienen próximamente aquí en el canal con mi mamá. Así que bueno, ya me funcionó bastante bien. No me cambió el color de la base, que eso es sumamente importante, chicas, al momento de aplicar un polvo traslúcido. Así que ahora vamos a empezar a jugar con las bebés que elegí para poder realizar los diferentes tipos de look diferente a tu personalidad. Porque seguramente que habrán chicas que les gustan maquillajes mucho más neutros o mucho más coloridos. Mis bellas, voy a estarme aplicando esta paletica de contornos. Como ven, trae diferentes tonalidades. Y estos son uno de los productos que a mí me encantan porque son los que te ayudan a crear las diferentes variaciones en el rostro para poder dar la profundidad deseada y que se vea mucho más definida. Así que este va a ser el primer producto o el primer contorno que me voy a estar agregando justamente desde la 100 hasta la mitad de mis cachetitos. Déjenme decirles que esta paleta está sumamente accesible para todas nosotras. Así que por eso fue una de las cosas por las cuales decidí realizar este video y esta colaboración porque yo siempre trato de buscar lo mejor de lo mejor para traerles aquí en el canal. Pero que sea mucho más accesible para todas nosotras. Ya en este paso, como ven, lo que hice fue realizar profundidades. Si yo volteo el rostro prácticamente es inexistente ese contorno que me realicé. Así que ahora lo que voy a hacer es aplicar un tono un poco más oscuro para ya terminar de dar la profundidad que estoy buscando y que mi rostro se vea mucho más definido. También voy a oscurecer un poco lo que es el nacimiento de mis bellitos. Los contornos justamente aquí arribita y aquí en la mandíbula voy a terminar de contornearla. Y para terminar con todo esto lo que serían los contornos evidentemente falta nuestra nariz. Así que con esa misma paletica elijo uno de los tonos más claro que vendría siendo este que está aquí y empiezo a realizar o a trazar dos líneas. Esto es lo que me encanta de tener una paleta que tiene diferentes tonos de contornos porque nos ayudan a hacer como ese contorno 3D. Ya que te permite realizar mucha más profundidad donde lo deseas o dejarlo un poco más leve y así ir jugando con estos tipos de tonalidades. Mis chicas, este va a ser el rubor que me voy a estar aplicando. Miren lo lindo que se ve en nuestras mejillitas porque no es ni tan rosado ni tan naranjita. Siento que le va bastante bien a mi color de piel y lo uní un poco con lo que sería mi contorno. Ahora sí voy a pasar con lo que serán nuestros ojos. Una de mis partes favoritas. Mis chicas, la primera paleta que voy a estar utilizando va a ser esta que está aquí. Como pueden ver es chiquitita así que también la pueden incorporar en lo que es su cartera o en su kit de maquillaje. Son tonos bastante neutros así que con ella voy a hacer los tonos de transición. Una de las cosas que me gusta bastante es que incorporan desde los tonos más claros hasta los tonos más oscuritos. Así que con esto también pueden sellar lo que sería su párpado. Voy a empezar seleccionando este color que está aquí que es un color como melocotón, naranjito. Lo seleccionamos y ahora lo voy a empezar a agregar justamente aquí que sería en la cuenca de mi ojo. Voy a agregar una segunda capa con una brochita mucho más abierta. Y este sería ya entonces nuestro primer color de transición. Ahora con una brochita un poquito más chiquitita voy a seleccionar un tono más oscurito. Quitamos el exceso de producto y ahora sí voy a empezar a marcar un poco la cuenca de mi ojo. Yo sé que tengo aquí muchas de mis chicas que le encantan los tonos neutros así que por eso decidí comenzar con estos tipos de colores. Pero ahorita vamos a ponernos un poquito más divertidas y en este paso lo que hice fue empezar a incorporarlo con el tono que está en la parte superior. Como pueden ver a veces no es cuestión de lo mejor o lo más costoso sino saber elegir productos que en verdad te vayan a funcionar. Productos que tú en realidad vayas a utilizar. Y por eso es que me gusta realizar estos tipos de colaboraciones como lo es en este caso con Wish porque consiguen muchísimos productos que se ajustan a lo que tú puedes comprar. Y que a la vez funcionan si sabes aplicarlo de una forma adecuada. Ahí como pueden ver estoy marcando o haciendo una cuenca artificial con mi ojo. Y con esta misma brochita lo que voy a hacer mis bellas es aplicar un poquito de tonalidad negra. Quito el exceso y ahora de inmediato paso a profundizar justamente en esta área o encima del tono marrón. Ahora lo que voy a pasar a hacer mis bellas es limpiar un poquitito mi cuenca para agregar entonces un toque de color a mi maquillaje. Y así seguirles mostrando cuáles son las variedades que pueden conseguir en la página de Wish. Ya que limpié como pueden ver no hay nada sumamente definido. Voy a pasar entonces a aplicar esta sombrita roja para que combine con mi atuendo y con una brochita planita. Voy a empezar a dar toquecitos para ir sellando y aplicando. Como ven mis bellas sumamente pigmentado pero ahora sí lo que voy a hacer es aplicar otra tonalidad. Así que por eso voy a estar aplicando esta vino tinto justamente debajo de esta roja. Como pueden ver dejé un pequeño espacio en blanco que este me va a permitir hacer algo distinto para darle un poco de variedad a este look. Mis bellas, ahora voy a estar utilizando este delineador que consiguen diferentes opciones. En esta oportunidad yo voy a utilizar este en forma de plumoncito o como sería en forma de lápiz. Pero en la página los fabricantes ofrecen diferentes opciones y a un bajo costo. Esto lo voy a aplicar como normalmente yo lo realizo. Miren lo fácil que es aplicar este producto y aparte queda súper, súper negra. Me encanta. Y lo mejor es que estás ahorrando muchísimo dinero. Me encanta. Pero ahora es momento de agregarle esos pequeños plus que ustedes saben que a mí me encanta. Y es utilizar estos brillitos que también lo consiguen en la página. Todos los productos chicas los pueden pedir online. Es bastante confiable. Yo los recibí de forma bastante, bastante rápida. Así que el link de la aplicación se los voy a dejar abajito en la cajita de información. Por si alguna de ustedes quiere ir a ver todos los productos, los precios y puedan comparar. Para que vean que se van a ahorrar muchísimo, muchísimo dinero. Mis bellas, miren cómo se vería nuestro delineado. Y lo mejor de todo es que hay diferentes opciones. En esta oportunidad lo hice en plateado, ya que tengo los accesorios plateados. Pero hubiese funcionado perfectamente bien con azul, con verde, amarillo. Los tonos que ustedes decidan comprar. Ahora voy con una de las partes favoritas de muchas de nosotras. Y son las pestañas postizas. Déjenme decirles que cada una de ellas me costó un dólar por paquete. No cada una. Así que hay muchísimas opciones. Miren estas, así todas fabulosas. Creo que estas son las que me voy a estar probando. Pero hay muchas opciones para los diferentes estilos que a ti te guste utilizar. O si no tienes un estilo definido, pueden comprar estas que vienen como con 5 puestas de pestañas. Pero de diferentes modelos. Y van a hacerlo como normalmente lo realizan. Yo lo que hice fue aplicarle un poco de pegamento. Espero que la pega esté completamente lista para adherirla a mis pestañitas. Y ahora sí, pego primero el centro. Luego me voy con la parte externa. Y por último, la parte interna de nuestras pestañas. Doy toquecitos hacia arriba. Y listo. Mis bellas, para terminar entonces con mis ojos, voy a agregar un toquecito del color vino tinto justamente en la parte inferior. De esta forma le doy más profundidad a mi mirada. Mis chicas, este sería entonces el resultado de nuestros ojos. ¿Quién diría que son productos que casi cuestan un dólar, mis chicas? Sumamente accesible para todas. Así que bastante bien, la verdad. Ahora lo que voy a pasar a hacer es aplicar uno de nuestros productos favoritos. Y es los iluminadores. Compré diferentes tipos para mostrarles aquí a ustedes. Así que el que me voy a estar aplicando en el rostro va a ser este, que es como más doradito. Como pueden ver, se ve blanco. Pero cuando ya ustedes lo aplican, tiene un subtono doradito que se va a ver bastante lindo. Así que con una brochita en forma de abanico, la voy a estar aplicando justamente aquí. Y miren el brillo que nos da. O sea, miren la diferencia de un lado al otro. Si quieren más potencia, aplican entonces una segunda capita. ¡Wala! Ahora también lo voy a aplicar justamente del otro lado. Y así es como se vería. También es importante para que nuestra narice... ¡Wow! Es que me encantan. ¡Miren esos pómulos! Lo que voy a hacer es aplicarme justamente aquí en la puntita y en el arco. Y ahora lo que voy a pasar a hacer es difuminar. Ahora ven la diferencia de lo respingada que se ve nuestra nariz. También lo voy a aplicar justamente aquí en el arco. Un toquecito aquí. También arriba de nuestras cejas. Y también voy a agregar justamente en esta área. ¡Wow! Le da unos toques de luz tan lindo a la piel. Y ahora lo que voy a pasar a hacer es que con este en forma de labial, voy a iluminar. Es el mismo formato. Solo que el anterior es en polvo y este es en barra. Lo voy a aplicar justamente aquí. Y ahora lo que voy a hacer es difuminar. También lo voy a aplicar justamente aquí en el huesito. Lo difuminamos un poquitín. Y miren ahora el brillo queda justamente en esa área. Mis bellas, vamos con lo último que es el labial. Y hay muchísimas opciones. En esta oportunidad elegí toda esta gama que son en forma de balitas. Pero ustedes pueden conseguir también labiales líquidos, mate, glosses. Todo lo que ustedes busquen lo van a poder encontrar allí. Decidí comprarlo así porque próximamente voy a hacer un sorteo aquí en el canal. Donde también voy a estar obsequiando esto que es para mis chicas que se dedican a maquillar de forma profesional. O si tú quieres tener tu kit de maquillaje. Este es uno de los primeros bolsos que yo chica adquirí cuando comencé a maquillar a clienta. Que fue muy poquito tiempo para serles sincera. Pero fue uno de los productos que a mí me ayudó muchísimo. Primero porque es muy fácil de transportar. Segundo es bastante económico. En Wisconsin siguen una gran variedad de estos. Productos. Tiene separadores que son removibles. O sea, ustedes pueden seleccionar qué tan grande o qué tan pequeño lo quieren. En esta área de aquí, en la parte superior, consiguen lo que es para poner lo que serán sus brochas. Aquí este contenedor también para que no se ensucie. Es como un plástico. Tiene bastantes cierres que te permiten guardar. En la parte de adelante tiene otro cierre más. Más que aquí yo era donde ponía mis paletas de sombra para que no se muevan. Pañitos, cremitas hidratantes los ponía por aquí. Así que estos tipos de productos son bastante indispensables. Y lo mejor de todo, práctico. Cuando uno quiere comenzar con unos simples productos, puedes hacer grandes cosas, chicas. Y ustedes saben perfectamente que yo soy un claro ejemplo de eso. Así que bueno, ya saben. Próximamente lo voy a estar sorteando aquí en el canal. Así que estén muy atentas. De todos modos, para las que estén interesadas, van a encontrar el link abajito. Ahora sí voy a pasar a aplicar un labial un poco más neutro. Porque mis ojos ya están rojos. Así que no vamos a aplicar más rojo. Porque quedaría este maquillaje demasiado exagerado. Así que mis bellas, este ha sido el resultado final. Espero que les haya gustado tanto como a mí estos tipos de maquillaje. Y lo mejor de todo, porque está a la mano de todas nosotras. Les envío un besote grandote. Muchísimas gracias por verme, por estar aquí conmigo. Y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.